Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar Y si te soy sincero, creo que tú te sientes igual Y te beso de orgullo, no me quieres perdonar Y me he gastado mal y sigo aquí, esperándote Compia tu corazón para volverte a tener Y si te voy a poner tu pantalla, mi mente se aguanta Mi mente siempre me empieza cuando te levantas Por más que no olvides, no sé que quieras otra vez Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero, dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero, creo que tú te sientes igual Y si te escribiendo, no te quiero, tal vez más Y si te voy a poner tu pantalla, mi partition Y si te voy a poner tu pantalla, mi bütün Y si te voy a poner tu diagonal por el combo volante En la ropa quítante, mu conditional Y el día de la pie, girl más el que vas con su carley Baby, me tira que no puedo olvidarte Y si te voy a gastarte, dime quién se mata Tu mente siempre me piensa cuando te levantas Cuando te abieras que sé que quieres de otra vez Ya quiero las dos, sonó tu canción Y me borraché por esa razón Porque te llamé pidiendo perdón Pero parece que Y si te soy sincera No creo que te pueda olvidar Es por la vida que quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincera Pero tanto te sientes igual Y todo es por la vida Cuando te quieres revanar Baby yo me haría la vida por aquí Ya no, ya no, ya no Es que yo no sé cómo existir Ya no, ya no, ya no Baby yo haría la vida por tenerte Como por antes En la época de la que me ya te sí te va De la que se lo que me ha hecho Más en tu lugar No, ya no, ya no, ya no ¡Uy! ¡Volvusia!